Mi trabajo como técnica en el programa Sembrando Vida ha sido laborioso. Ahora sí que se ha batallado desde el principio en el hecho de que como mujer también la gente se pueda comunicar contigo, que haya esa amplitud para que también de cierto modo te puedan seguir, te puedan hacer caso. Sin embargo, esa etapa pasó muy rápido y me siento muy orgullosa que hoy en día trabajo de manera muy fácil con mis sembradores. Estamos el día de hoy en el evento inauguracional de la jornada de siembra de este año. La jornada de siembra básicamente consiste en el arranque para la siembra, para la siembra tanto de los árboles forestales y frutales como los que vemos en este vivero, así como la siembra de maíz y frijol, que en este año ahora sí que es una meta que tenemos en cumplimiento de objetivos, de números sobre todo, para mejorar esta soberanía alimentaria, para ahora sí que redirigir al autoconsumo y también al comercio local, que también es muy importante, sobre todo en las zonas en las que estamos. Gobierno de México Gracias. 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 Gracias.